Bueno, buenas noches a todos, todos van a decir, ya es tarde va muchachos, ya vamos a estar descantando, pero hay obligaciones, verdad, mucha, y recuerden que hay personas que necesitan de nosotros, tanto como de nosotros como de usted, y este canal pues es de mucha bendición, verdad, así es, hoy pues estamos muy contentos, créanme que es otra victoria más para nosotros, esta información que les vamos a dar, yo sé que también van a estar todos muy contentos, porque siempre hay comentarios preguntando por Doña Berro y por Yesenia, verdad, y hoy pues gracias a Dios nos pudimos comunicar con ella, le pudimos hacer su respectivo depósito, que ya ahorita les voy a mencionar quiénes fueron las personas que le enviaron a ella ese dinero, pero lo más importante de todo es que ya hay buenas noticias, y muy buenas noticias. Sí, muchachada, para nosotros también fue muy impresionante todo eso, porque como ustedes saben, pues todo con Doña Berro, pues habíamos perdido comunicación, verdad, Nancy, por el robo, pues se perdió en todos los números, y ahí estábamos, cómo hacemos para comunicarnos con ella, verdad, y gracias a Dios, pues ella llamó nuevamente, y lamentamos, bueno, el percance que ella tuvo también, verdad, que la asaltaron, más muchas, lastimosamente en estos tiempos, pues todos se alborotan. Exacto, ella nos había explicado que la habían asaltado, se llevaron su teléfono, ahora tiene el teléfono de una de las cuñadas, les adelanto que por si se cortara la llamada, es porque el teléfono de ella, bueno, el teléfono que tiene prestado ahorita, no, como que no funciona muy bien, verdad, entonces, ahorita vamos a hacer la videollamada, porque yo sí estoy ansiosa de ver a Yesenia, y me imagino que todos ustedes igual, verdad, entonces, vamos a intentar ahorita. Vamos a enlazarnos. Ojalá, ojalá, ojalá. Si no, entra la videollamada. Hola, doña Averro. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué nace? Buenas noches, nace. Esperen, mucha onda, a ver, no sé qué podemos hacer. Dígame, ¿cómo ha estado, mamita? Cuéntenos. Bueno, media, aquí nace, este, después de tanta tristeza, un poco de felicidad, pues gracias a Dios, de que ya la nena ya la desentó. Ah, claro. Y ahorita, no, no hemos salido del intenso, igual seguimos aquí, pero ya más mejorcita a ella, gracias a Dios. Ajá. Sí, doña Averro, créame que eso nos alegra muchísimo, la verdad, de que era la noticia que esperábamos, verdad, que la nena pudiera salir de donde estaba y bendito sea Dios, ella ya va superando, superando eso, verdad, y eso nos alegra bastante. Sí, gracias a Dios, sí, mira, de que yo me alegro bastante y como dicen los doctores también, verdad, que es un milagro, porque imagínense, ya por segunda vez en tu hogar y muchos niños no han aguantado todo esto, verdad, y gracias a Dios de que ella logró volver a superarla, que ahí sigue un poquito delicada, pero aquí seguimos echándole ganas con ella. Así se habla, doña Averro, usted no tiene que desmayar, siempre tiene que ser positiva. Sí, gracias a Dios de que ella se activa. Sí, gracias a Dios de que ella se activa. Y está ahí. Y le voy a mostrar a ella. Ay, quiere mirarla. Sí, oye. Solo voy a encender la luz. Vaya, está bien. Ya, doña Averro, ¿qué le haces? Hola, ¿hablaremos? Hola, Yesenia. ¿No sé si la miras? Sí, la miramos. No, 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 no haga que ella hable, sencillamente que ella nos escuche. Hola, mi princesa hermosa, ¿cómo estás? Te felicito porque sos una gran guerrera, ¿verdad? Ya te extrañamos aquí, ya extrañamos llegar a tu casita y poder ver esa sonrisa hermosa que tenés. Vaya, mi amor, si te cuesta hablar, no es necesario que hable, solo escuchanos lo que te voy a decir. Acá, en este video, hay muchísimas personas que te están viendo y que te quieren mucho, que siempre están al pendiente de tu caso. Todos acá estamos pidiendo adiós para que te recuperes pronto y regreses a tu casita. ¿Oíste? Te queremos muchísimo. Y ya cuando estés acá, lo primero que voy a llegar a hacer es decirte a dar un gran abrazo y decirte que te quiero mucho, ¿oíste? ¡Muay, gracias! Nos alegra tanto verte Yesenia de nuevo. Pues, como siempre hemos dicho, ¿verdad? Siempre tenemos las esperanzas y las oraciones puestas en todo momento en tu salud para que puedas regresar a tu casa, ¿verdad? Y cuídate mucho, recordá que no estás sola, está Dios contigo, ahí está tu mamá también presente y todas las personas que te van a lograr ver también, ¿verdad? Todos piden oraciones para ustedes y les mandamos mucha fortaleza desde acá, desde Sushi. Bueno, Doña Vero, vaya mi amor. Mamá, mamá. Doña Vero, adiós mi amor, cuídate. Gracias, Doña Vero, por dejarnos ver a la nena. Créame que esto va a ser una gran noticia para todos los suscriptores cuando vean el video. Y gracias a usted también, ¿verdad? Porque ha estado ahí en todo momento. Usted nunca ha... Se ha desmayado. Ajá, usted siempre ha sido alguien positiva. Siempre ahí al cuidado de la nena. Eso, pues, usted sabe que Dios la va a bendecir a usted. Y va a ver que pronto ya van a salir de ahí y todo va a estar bien aquí en la casa. Sí, gracias, Nancy. Muchas gracias. Dios los bendiga por tus deseos. Como le digo, gracias a Dios. Me siento feliz, ¿verdad? Porque ella ya está mejor quita. Estamos aquí todavía, pero aquí seguimos gustando con él. Así es, Doña Vero. Bueno, acá les voy a mostrar que se hizo un depósito de 900 quetzales. Doña Vero, ya usted pudo verificar que sí está el depósito, ¿verdad? Esto fue gracias a Ninet Guerra, con una remesa de 300 quetzales. Yesen, dice, con mucho cariño de Tere y su nieto. Bruno. Ajá, su nieto Bruno. Es una remesa también de 300 quetzales. Y también está Adelaida Kalel. Con otra remesa de 300 quetzales. Exacto, ahí está. Bueno. Esas tres personas fueron las que hicieron posible este depósito, Doña Verónica. ¿Algo que les quiera decir usted a ellos? Pues que Dios les bendiga, ¿verdad? Y que Dios los guarde y Dios les multiplique por lo que nos mandaron, ¿verdad? Que para nosotros es de bastante ayuda. Como les comentaba aquel día, de que ahorita nosotros estamos comprando medicinas para ella. Y son medicinas caras, ¿verdad? Tal vez ayer cuando me llamaron no les pude contestar porque estaba hueteando por unas medicinas de ella. Y la verdad para nosotros es bastante, ¿verdad? Y que Dios los bendiga y que Dios los guarde y los pide siempre en todos los momentos. Gracias, mamá. Gracias, Doña Vero. Y confía en muchos, Dios, que van a regresar nuevamente a su casa. Sí, gracias, Diego. Muchas gracias. Bendiciones para ustedes también. Gracias igualmente, mamá. Y gracias por mostrarnos a Yesenia. Tanto como a nosotros, para todos los inscriptores también, ¿verdad? Sí, gracias, Diego. Gracias, Diego. Bueno, feliz noche, Doña Vero. Feliz noche. Gracias, sinceramente. Adiós. Bueno, muchas, no cabe duda que cuando Dios hace planes, pues, ni porque el hombre meta las manos van a cambiar, ¿verdad? Esta es una alegría enorme para nosotros, créanme, que cuando supimos que estoy a Yesenia, pues, intentamos llamar ese ratito, ¿verdad? Mucha, pero lastimosamente no se pudo. Pero le dijimos con éxito, tenemos que verla, tenemos que verla. Aunque sea en vida, no, pero ya tuvimos esa dicha. Sí. Bueno, entonces, espero en Dios que pronto, pues, vaya recuperándose más y más, ¿verdad? Y gracias a ustedes por estar al pendiente de este caso. Si ustedes quieren enviar alguna ayuda para Yesenia y Doña Vero, pueden marcar los números de teléfono que siempre le van a aparecer a usted en pantalla. Ahí estamos nosotros a la orden para atender cualquier duda o si usted quiere enviar alguna ayuda. Así es, muchas, ya saben que ahí están los números correspondientes del canal. Son dos, dos, del Guchapín Central. El 41-89-26-91 y el 54-70-89-55. También está en la página oficial del Guchapín. Nuestra página oficial tiene más de un millón de seguidores. Muchas, no se dejen engañar. Ahí contesta Eunice, ¿verdad? Sí. ¿Dónde más tenemos contenido? Contarles, ¿dónde hay contenido variado ahí? Búsquenos en TikTok, también como el Guchapín. Ahí ustedes pueden tener contenido. Ese contenido es como que más para reírnos, para las ocurrencias de Diego ahí que nos hacen reír. Es como que más, más relax, ¿verdad? Más relax. Entonces, síganos también en TikTok. Y acompáñenos en esta fiebre del mundial, ¿verdad, muchachos? Que están buenas los TikTok. Ahí mírenos. No se dejen engañar. Nos vemos. Y acompáñenos en esta fiebre del mundo.